Este viernes y sábado 29 y 30 de abril se llevó a cabo el show de Huevaliza y sus muchachos. Sí, suena como un grupo de música bailable, pero no, no lo es, es una obra de teatro, en el cual pude disfrutar y estar bien en gusto con ellos. Esta obra fue dirigida, escrita por David David Mendoza, protagonizada por él y por Esteban Ramírez. También contó con la participación de su hijo y su sobrina. Y bueno, debo decir que esta obra fue sensacional y que Producciones Bululú está rompiendo. Y no solamente lo digo yo, porque soy amigo de ellos, sino también lo dicen la cantidad de anunciantes que vi que estuvieron apoyando este proyecto. Y bueno amigos, así fue como sucedieron las cosas. Y me vine a la instalación del Hotel San Marco donde se está realizando una obra de teatro de mis amigos de Producciones Bululú, Esteban y David. La obra se llama Huevaliza y sus muchachos. Acabo de llegar un poquito temprano, por lo que observarán, no hay mucho carro. Disculpen que estoy un poquito sudado, así que la temperatura aquí está que arde. Y cuando faltan media hora para el evento, me entero de que ayer hago tronto de las entradas y al día de hoy como que van a repetir las hagas. Y bueno, aparte de eso, está muy temprano en este momento, no ha llegado mucha gente, creo que cuatro o tres personas sin contarlo de producción. En las gímenes que les estoy mostrando, también está David preparándose para su papel. Le pregunté cuánto se demoraba, me dijo cinco minutos, ya pasó cuarenta. No, por eso me dijo otra vez. Hace mucho, pero muy muchos años, ha sido la verdad de ser sus muchachos. A mí les tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren oír primero? Ay, no mamá, contigo no se sabe qué es bueno y qué es malo. Pero están de un cometísimo. ¿No han deseado? No, no. Bueno, si yo no les hago el día, parece que a su papá le he sacado, porque no les voy a hacer nada hoy. Bueno, lo que no se puede extrañar, se fue la luz. Lo que pasa tras cámara, la traje de tiburé. Animales, lo que vengo es mamá. El punto metro ese tiene retraso. Me tuve que venir pagando las penas en el mamá. Y causela. Hablándome el vallenato incesante dedicado a la primera victoria y los diversos matices de violín. Y yo, la voy a venir pagando bien. Elena, no es mi madre ese de bonito dedo. Me dio casi que de bonito dedo y fue incapaz de darme el puesto a él. Lo que mide es el medio medio. Se me separado, me lo siento en la género y todo lo que dice. Y él es lo tuve, apuro del bonito. Y una ranchera, no le va a llamar a nadie esa mierda. Y tenlo un poquito más atrás para atrás del vacío, por favor, por amor a Dios. Y un poquito más atrás del vacío, por favor, por amor a Dios. Y un poquito más atrás del vacío, por amor a Dios. Me extrañarán porque el tiempo que estuviste allá, ni en una mesa te me mandaste, mujer regalo. Pero a ver, ¿qué me trajiste? que queda ahí. Ese amante sabe que uno siempre se reúna. ¿Y bajas por él? No, hijo, para el plumero que acaba de soltar. Que venga, yo soy todo un macho yo. Era como me la quito a sombrerazo y me la mando. Yo me imagino que te la quitas a sombrerazo porque yo nunca te conocí de una novia o un culo, como dicen ustedes jóvenes. No, la conoció porque yo no he querido. El Señor de Represa, Nueva Liza. Oh, Padre Santo, me cubro con la sangre del quito de esta mujer pecadora, Padre Santo, pronto y tú estás. Yo te digo que voy a ir ahí. Arranca niños. Arranca niños. Ay, muy cabal, tan bello. Mira. Pero, ve, solo para servir de dudas. Contraste o robaste este mercado. Había sido un día muy movido con tus hermanos pero después te cuento. Dile, no, señor. No, señor. Yo no lo voy a ver. Yo no lo voy a ver, yo no lo voy a ver. Eso me lo dieron a mí en el trabajo porque él empezó a ver. Y me dio un pañito porque me dio la vida, ¿o no? Ay, tan bello, mi muchacho. Porque si a uno me tenía que salir bueno. Así sea como sea y a ver como hago. Tengo razón por culpa del adorniente. ¿Qué? Es que parece un garabato. ¡Ay, el espuelón! ¡Ay, el espuelón! ¡Me pisaste mi pata, bárbara! ¡Amor, arón, dame, duele! Tú te molestas porque quieres. Tú sabes que yo todo lo que digo tengo razón. Y te lo voy a decir. El alcohol te hace mal. El alcohol te hace mal. En el mar te voy a lanzar. Yo remataría. Agradecidas también. Agradecidos. Agradecidos con el señor Rona. El jugador personal de la tasca. La verdad que nos ha cobrado a su tono. Estamos en parte de acá. Y agradecidos con los patrocinadores que vinieron ayer. Los especiales, la prensa. Familiales. Y amigos. ¿Amigos por mí? Que están por allá. ¿Dónde está? Alguien dice. Se vienen por ahí cositas también. Nos van a entregar la... El aplauso para ustedes. Gracias. Segunda función de Cuba y Baliza es su muchacho y estuvo... ¡Algordado! ¡Una maderquilla! ¡Una locura! Yo pico con el aire. Y bueno, encuentro con David, que él es el protagonista, prácticamente o Baliza. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cumplió las expectativas de esta obra? De verdad que sí, Gustin. Creo que no se cumplieron, se superaron las expectativas. Estoy muy feliz y agradecido con todo el público de Valle de la Pascua, con la gente que asistió, con los que nos están viendo también. Y sí, totalmente, súper, supremamente superaba las expectativas. Bueno, esta viene siendo que es la tercera obra. Esta es la tercera obra de producciones Bululú. Hicimos dos el año pasado e iniciamos este año con Huevalice y sus muchachos. Y de verdad que fue todo un éxito, gracias a Dios y gracias a ustedes. Y bueno, ya con esta, ya se sienten con la confianza suficiente como para darle rienda suelta a los próximos salidos. Claro que sí, claro que sí. Vamos a seguir haciendo obras de teatro, vamos a seguir trayendo arte y cultura a nuestra ciudad Valle de la Pascua y si se abren otros horizontes también. Así que atentos a nuestras redes sociales, arroba producciones.bululú en Instagram y mi cuenta personal, arroba David David. Si quieren seguir a Huevaliza, arroba Huevaliza para hablar. Claro pues. Bueno, con David David Mendoza nos despedimos de el show de Huevaliza. Y sus muchachos que todavía tengo las uñas pintadas, es una locura. Es una locura mantequilla. Los reyes del ritmo y en Instagram como los reyes del ritmo BZLA. Los reyes del ritmo. Así que bienvenidos. Comenzamos con ese tema. Música ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!